Ya estamos de regreso amigos para recibir al próximo caso del día de hoy con esta cita de la escritora colombiana Laura Restrepo. Dice, todos los secretos están en el mismo cajón. Si de velas uno, corres el riesgo de que salgan todos. Sí, nosotros decimos que para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado porque así salen las cosas. Que pasen los litigantes. Él no puede enfrentar una suposición como si fuera un hecho porque las consecuencias de esto pueden ser nefastas. Cueste lo que me cueste, yo voy a llegar al final de los hechos. Así me tenga que cambiar el nombre. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Sofía, tú eres la demandante. Explícame quién es Oscar, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Oscar es el padre de mi hija, Ángela. Ángela se encuentra desaparecida. Yo lo demando porque él me está acosando. Necesito colocarle una orden de alejamiento porque me está volviendo loca, doctora, loca. Este hombre me acusa de que la niña tiene un mes desaparecida. Ella estuvo de viaje con unos amigos en Michigan. ¿Qué edad tiene ella? 21 años. Ok, ella tiene 21 años. Ella tiene 21 años. Ángela. Sí. Ok, entonces, este señor es tu ex esposo. Es mi ex esposo, sí, señora. Ustedes estuvieron casados. Sí, señora. ¿Y cuánto tiempo llevan divorciados? Cinco años. Nosotros tenemos más de cinco años ya. Bueno, vamos a decir cinco. Hace cinco años yo vivo aquí en Miami. Ok, cinco plos divorciados. Ok, ahora cuéntame los hechos de por qué él, tú me dices, te está acosando. Me está acosando. Con respecto a la desaparición de la niña. De Ángela, sí, señora. Que vive contigo. No, ella, cuando nosotros nos separamos, y yo me vine para acá, decidimos que ella se quedara con él. De Venezuela. De Venezuela. Nosotros nos separamos en Venezuela. Yo decidí abrirme camino aquí en este país y me vine para acá a probar, a ver cómo me iba. ¿Y ella se quedó viviendo conmigo? Con su padre. Se quedó con su papá, con la custodia, hasta que yo resolviera todo mi tema aquí legal. Bueno, y ella es adulta. Ahorita es adulta, pero cuando yo me vine, no. No, claro. Y era un tema que él tenía que encargarse de la niña y tenía que velar por la seguridad y por todo el tema de estudios, el tema de crianza, moral, todo. Yo lo apoyaba económicamente y, obviamente, todo lo que yo pudiera hacer desde aquí para apoyarlo a él, con la crianza y la niña lo iba a hacer. Vamos a hablar de lo que está pasando aquí. Hace un poco más de un mes aproximadamente, Ángela me llama, que ella quiere venir a verme. Ella quiere venir con una amiga y para mí, tengo dos años que no la veo. Yo soy una mamá que soy muy familiar, a mí me hace falta, mi hija, yo quería verla, yo quería estar con ella. Ella me dice, voy, tengo la oportunidad de llegar a Michigan, a casa de unos amigos, estamos en un paseo en Michigan y de regreso, mami, me quiero quedar contigo, puede venir conmigo una amiga. Por supuesto, hija, yo te paso buscando y estuve planeando en contacto con ella todo el viaje para hacer las cosas que quería hacer con ella aquí, quería disfrutar, compartir con mi hija. Tengo mucho tiempo que no la veo. Después de cinco años. Bueno, resulta que la niña, el día antes de venir a Miami, me dice que tiene problemas con el equipo de teléfono. O sea, te llama de Michigan. Sí, señora, llama de Michigan. Y te dice que tiene problemas con su celular. Sí, que me dijo, vamos a hacer lo que acordamos, me va a pasar buscando a mí y a Melanie en el aeropuerto de Miami y, bueno, listo, chévere, hija, yo te paso buscando con ella. O sea, el día que acordamos la niña no llega, a la hora, llegó el vuelo, llegó el día y ella no se baja. Yo estoy pensando que ella está con los muchachos, que se le perdió el vuelo porque entre los muchachos siempre están inventando. Yo fui chamo, ella fue un chamo también, o sea, todo uno siempre anda brincando, se le pasó el vuelo y se perdió. Espero, confirmo, bueno, no se montó, no embarcó, bueno, no llegó, estuve investigando, esperando. Al día siguiente me llama el señor. ¿Y la amiga no llegó tampoco? La amiga tampoco. Ninguna de las dos llegaron. Ninguna de las dos. Al día siguiente me llama el señor que no se puede comunicar con la niña y ya comenzamos, no nos va a preocupar. Oye, algo está sucediendo, entonces levantamos la bandera, bueno, vamos a ver qué está pasando. Empiezo a comunicarme yo con el departamento de policía de Michi y a colocar la denuncia por mi cuenta. Él, por su cuenta, también tiene que hacer su parte en Venezuela y empezar a levantar también. Yo le hice mi parte y le hice llegar ahí un video que lo tiene producción, que yo quiero que usted lo vea, da pena, pero yo quiero que usted lo vea. Ok. Cuéntale el video, cuéntale. Cuéntale. Yo no sé. Pero, este video es relevante a esta investigación. Claro, doctora, es que ya cuenta lo que le conviene a ella. Entonces, vamos a ver el video ahora mismo para tener la más información. Me agradezco. No, no, vamos a ver el video. A ver, señor director. Marica, me duele, ¿cuánto falta? Ya va, chamba, ya va, espera. Vamos. Dale, respira, respira. Esa es mi chiquita. Concéntrate, que si tú quieres terminar, yo también. Tú la has tenido a mi mamá. ¿Dónde está? ¿Qué te dijo ella? Ella nos está esperando. Ya, tú me colé. Ya, relájate, relájate. Concéntrate, que yo también necesito concentrarme aquí. Tenemos que terminar esta mierda rápido. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes qué es eso? Eso es droga. Eso es narcotráfico. Y ella dice que no sabe dónde está. Pero él me va... ¿Hablaste con mi mamá? ¿Te lo está escuchando ahí? ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Dónde estaba él? La niña tiene tres meses atrás pidiendo dinero para ella porque tiene un problema económico en este país. Y le dije, ni medio te voy a dar. Y él no tiene problemas económicos en este país, doctora. Aquí todo el mundo ha pasado por altas y bajas. Ella sabe, ella está implicada en eso, doctora. No, doctora, jamás le pedí nada. Lo que no se identifica es la persona que está con ella ahí. Esa es mentira, esa es mi hija. Ah, esa es Melanie. Porque Melanie regresa a Venezuela y yo la busco y la busco hasta que por fin me da la cara y me dice, hable con Sofía que ella sabe toda la verdad. Espera, es que la niña se le esconde, no habla con él porque él es un abusador. A mí me llegó el video en un sobre con un mensaje que le tengo aquí para hacérselo llegar. Te grita, te persigue, no puede ser. ¡Momento! Espérate. Yo lo voy a seguir escuchando a usted. Ok. Porque es obvio que usted tiene una información mucho válida a lo que puede estar ocurriendo aquí. Sí. ¿Qué más? Mira, doctora. ¿Tú tienes conocimiento de esto? No. Ese es mi punto. Él me acosa a mí y me persigue a mí. Y dice que yo tengo complicidad con esto. Que la niña está perdida por culpa mía, porque yo sabía de esto. ¿Usted se imagina cómo me siento yo? Ahí está el video que dice, habla con mi mamá. Nosotros acordamos que ese que va con ella y que estuviera detrás de ella y persigue. Él tiene que estar pendiente de ella. Y si eso fue allá en Venezuela, ¿dónde estabas tú que no estabas pendiente de la niña? ¿Dónde estabas pidiendo plata a la niña? La vuelve loca y me sigue pidiendo plata a mí y voy a ver cómo le pone a la hija. ¿Tú le hablabas de plata a tu hija? Yo le comento muchas cosas a la niña. Ella es mi compañera, no es nada más mi hija. Yo, claro que yo hablo con ella, hablé de muchas cosas con ella. Aquí todas las personas que vienen de este país han pasado por problemas económicos. Jamás le pedí plata. Jamás. A través de mí, haciendo plata. Lo hizo porque quería ayudarme. Y a mí es un tema de desesperación porque este hombre no deja de seguirme. Mira, doctora. Ok, ok, escúchame esto. Ok, Sofía, Sofía. Me persigue por todos lados. Ok, Sofía. Ok. Voy a hacer un corto receso. Fíjate, a la vuelta yo quiero que me digan lo que te está diciendo la policía de Michigan. ¿Qué te dicen ellos de acuerdo a esta información? Porque si ya ustedes hablaron con Melanie, la policía tiene que haber hablado con Melanie también. ¿Dónde fue el lugar? Melanie nunca llegó a mí o aquí a Miami. Ok, pero está en Venezuela. Está en Venezuela y habló conmigo. Ok, voy a hacer un corto receso a la vuelta. Continuamos con este caso. Ok. Enigmático. Sofía demanda a Oscar, quien es su ex marido y padre de su hija Ángela que tiene 21 años y que lleva desaparecida más de 30 días y exige una orden de alejamiento. Tengo mi reporte. Y el padre recibe unas imágenes que son realmente devastadoras, señores. Donde se ve a esta muchachita cargándose, introduciéndose estas bolsitas de droga que muchos se lo introducen por el ano o se las tragan, son mulas de narcotráfico. Y en las imágenes ella dice a la persona que está filmando, que no se sabe quién es, algo de que si le avisaron o confirmaron con su mamá. No implica la mamá en nada. No la implica. Claro que sí. Ella sabía ya de ese video y habló con ella. Doctora, por supuesto que no. ¿Usted me está diciendo a mí que ella sabía de este video? ¿Cómo voy a meter yo a mi hija, a mi hija, a mi chiquita? Que yo estoy haciendo todo lo que pueda en este país para buscarla a ella. ¿Por qué ella te menciona en esas imágenes? Doctora, yo... Dime si tú tienes idea. No tenía idea. Yo cuando vi esto, yo no lo podía creer. Yo no podía entender cómo él, en qué momento él dejó que se le descarrilar y se fuera por ese camino. Doctora, está así que le falta una pata. Yo no entiendo. Ok, escucha. Oye, ese no es el pensamiento. El pensamiento es... Por favor. Ella me ataca que yo me la tiro de detective privado. ¿Por qué te menciona a ti en esas imágenes? Primero yo me vuelvo loca pensando... ¿Por qué hicieron esas imágenes? ¿Por qué no me menciona a mí mi hija? ¿Por qué no dice papi? Porque contigo no puede hablar. Ah, qué casualidad no puede hablar. Porque él no deja que ella hable. Porque él es intenso. ¿Qué te dice la policía de Michigan? Me dice que están siguiéndole la pista exactamente por donde fue y lo que hicieron. Ellos fueron... Yo le di toda la indicación de dónde estaba, según lo que ella me estaba comentando durante el viaje, porque yo estuve en comunicación con ella. El punto es que en el hotel no le quieren dar tanta información cada vez que yo llamo, porque dicen que tienen políticas de privacidad. Yo puse... Bueno, pero la policía puede conseguir una orden para... 56 días, 56 días. Y ella está muy tranquila, sin ningún problema. Pero es que es lógico, yo no puedo llegar. ¿Lógico de dónde? No puedo llegar. Ok. Como tú, a imponencia de las autoridades. Aquí es como Venezuela, doctor, que en Venezuela la persona va y le paga a alguien para que le digan, no puede, tú... Estás buscando a nosotros. Aquí tienes que respetar a la gente. Ok, ella está haciendo afiches en búsqueda de su hija. Ok, perfecto. Bueno, Oscar, ¿tú qué piensas? Ok. Ya con la imagen de las que vimos ahorita aquí con el video. Que te llegó a ti como anónimamente te llegó. Me llegó a mí con este... ¿Le puedo acercar este mensaje? Por favor, acércamelo. Donde mi hija está corriendo riesgo de muerte. Ahí lo dice. Bueno, en más de una forma. Ok. Le explico. Cuando yo me reuní con Melanie, que no me quería dar la cara, Melanie es la muchacha que aparece ahí con ella, me dice, deja hablar, que yo te hablaste. Aquí dice, Angela está viva, Oscar. Impresionando a la gente. Vaya a buscarla. Por ser. No quiero... ¿Qué dice? Matarla. No quiero matarla. Exactamente. Búsquela. Búsquela. Entonces, cuando yo me reúno con Melanie y me dice, Sofía sabe toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si está el bendito video. ¿Cuál es la más verdad que vamos a saber aquí? Entonces me amenaza porque ella es americana y tiene papeles aquí ya. Pero es que no puedo... Que yo no puedo llegar a este país a reclamar a mi hija. No puede perseguirme, no puede acosarme. Yo me arranco el nombre, pero de aquí me voy con la hija mía con una verdad. Aquí, de este país. No me interesa. O sea, que Melanie te dijo a ti. Me dijo que ella sabe hablar con ella. Que ella no sabe la verdad de todo. Ella sabe todo. Ella lo está diciendo el video. Ella puede llegar aquí a presionar a la gente y a gritarle a cualquier persona. ¿Con quién hablo yo? ¿Con quién busco aquí? A la policía. La tranquilidad que tiene esta señora. Pero perdóname. Pero déjame decirte. Yo creo que tú le has revelado. ¡Cállate! Tú le revelaste todo esto a la policía. Claro. Y que me dijeron, señor, esto tiene su procedimiento. Perfecto. ¿Y quién me da a mí una razón? Entonces ella le digo, yo pago todo. A mí no me interesa tu plata. No, es que a mí no me interesa. Me tienes loca. ¿Loca cómo? ¿Y la hija mía dónde queda? Me tuve que ir a mi casa porque el hombre me perseguía la hora. Me daba miedo. Un alejamiento y yo pierdo la hija mía por culpa de ella. ¿Dónde la novia? ¡Ya! Por favor. No pueden hablar los dos a la vez. Pero es que es impresionante cómo me quieren involucrar. Bueno, perdóname. Porque te voy a decir algo. Algo aquí no concuerda. Y es sumamente extraño que durante un video donde tu hija se está cargando con drogas. Habla de ti. Exactamente. Porque yo la he pasado buscando. ¡Perdóname! Pero es que yo la he pasado buscando. Y segundo, su amiga dice que tú lo sabes. Su amiga dice que te está implicando. O sea, que aquí hay suficientes sospechas para que este hombre esté hablando y tratando de que tú le expliques lo que tú sepas. El novio de mi hija, el novio de mi hija Andrés, ¿verdad? No aparece tampoco Andrés por ningún lado. El novio de nuestra hija. Ok. Él como padre. ¿Quién tiene testigo? ¿Ustedes tienen testigo? No sabe nada. Nadie tiene testigo. Nadie sabe nada. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. No se vayan. Continuamos con este terrible... Pues esto es terrible este caso. La verdad que... Sofía quiere que una orden de alejamiento del ex marido Oscar, padre de la hija de ambos y que lleva desaparecida más de 30 días. Él sospecha que ella sabe algo de lo que está pasando con su hija. Ninguno tiene testigos. No está. Producción tiene un testigo, en este caso, a quien le vamos a proteger su identidad. Así que vamos a hablar con el testigo aquí. ¿Tú quién eres? Omar. Omar. ¿Ese es tu nombre verdadero? No. Ok. Soy el novio de Ángela. Fui quien grabó el video. No tengo nada que ver. No soy cómplice de esto. Grabaste ese video. ¿Eso te implica? El video lo grabé. Para seguridad de la gente de Michigan que llevara la carga. Que ellas llevaran la carga. Ellos exigían prueba de eso. Una prueba, correcto. En el camino, Melanie me cuenta que Ángela va al baño. Quiere expulsar la mercancía. Se asustó. Tenía miedo, se asustó. Ellas no pueden expulsar la carga. No pueden llegar allá a Michigan sin la mercancía. Corrían peligro. Las pueden matar si llegaban sin la mercancía. Ellas llegan sin la mercancía. Le faltó un poco de mercancía. La botaron. Entonces... ¿Dónde está Ángela? No sé dónde está Ángela. Ella me envió un mensaje. Me dijo que la mamá sabía todo. Que la mamá tenía todo para arreglar todo esto. Logré hablar una vez con Melanie. Solo una sola vez. No pude hablar más con ella. Llamé a la mamá de Ángela, a la señora Sofía. La llamé. Me desvió a la llamada. Nunca me comuniqué con ella. Yo le envié el video al señor Oscar de forma anónima y la nota. Fui yo quien la envié. ¿Tú crees que ella está viva? Espero y quiero que esté viva. No quiero que nada malo le pase. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Quiero que ella esté bien. Quédate aquí un momento. Quédate aquí un momento. Que no te muevas de aquí. El señor Schubert está aquí. Pásale un momento. Señor Schubert, ¿Usted quiere preguntarle algo a esta persona? Sí, doctora. Me gustaría. Ok. Pase, 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 por favor. Hola, Omar. Yo sé que ese no es tu nombre, pero yo creo que me mires como si yo fuera tu padre. Yo puedo ser tu padre. Yo creo que tienes que ser honesto y cooperar. Yo quizás te pueda ayudar mucho a llegar a un buen arreglo con... Tú sabes si hubiera algún problema, pero tienes que creer en mí. Mírame como si yo fuera tu padre. Se lo pido. ¿Qué tiempo hace que tú conoces de este problema? Como dos meses. Dos meses. ¿Tú sabes dónde está tu novia? No. ¿Conoces el contacto en Venezuela? Sí. Doctora, a mí me parece que aquí hay suficiente evidencia probable para que el oficial Peñate... ¿Para qué? ...lo entre y lo detenga, porque obviamente le va a tener que notificar al duey officer... Me acaba de decir que usted va a... ...de guardia de la DEA. Escúchame. Me acaba de decir que usted me va a ayudar... Estamos tratando, sí, pero ayudar a salvar una vida. Hay una persona secuestrada. O sea, acá hay una persona secuestrada. O sea, acá hay una persona secuestrada. Escucha, Omar. Contrabando de heroína. O sea, o sea, esta es tu novia. Yo simplemente tenía el contacto. Pero, ok, pero al no dar esta información conspiras en mantener... Pero escúchame, hijo, entiende. Yo entiendo que todo el mundo piensa que necesita dinero y hace cualquier tipo... Yo simplemente me pongo un favor. ¿Qué favor? ¿Y ha necesitado el dinero? Escucha, ve con el detective Peñate y declara lo que tengas que declarar. ¿Para qué? Me dijo que iba a ser como mi papá y me va... Sí, yo sé. Ah, me dijo que iba a ser como mi papá y me va... Sí, lo es. Está haciendo como tu papá porque estás haciendo... Está obligando que hagas lo correcto. Uno en la vida tiene que hacer lo correcto. Pero si me acaba de decir que usted me va a ayudar para que él... Estoy colaborando, le colaboré. Le colaboré y todo. No, va. ¿Tienes la oportunidad ahora de hablar con sinceridad, salvar a tu hija? No, no puedo hablar así de esto. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué? ¿Por qué mi niñita es la que está en peligro? Precisamente por eso tienes que hablar. Tú sabes dónde ella está. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta para soltarla? Dime, ¿cuánto hace falta? ¿Cuánto material de droga hace falta para soltar a tu hija? Como tres de diles. Me pidieron que lo llevara. Yo. ¿Cuánto? ¿Tres kilos de qué? ¿Tres kilos de algo? No, ellos... ¿Tres de diles? ¿Tres de esas bolsitas? Me dijeron que tengo que esperar las órdenes de ellos. ¿Y eres tú la que la tiene que transportar? ¿A qué la suelten? O sea, ella te llama a ti para que tú la ayudes. ¿O ya tú sabías lo que ella estaba pasando? No, ella me llama cuando no la dejan salir. Cuando ella perdió la carga, ella me llama para que, mamá, necesito que me ayudes. Necesito que me saques de esto. ¿Y cómo le voy a decir yo que no? Pero yo... Pero yo... Yo voy... Yo, yo... Es mi hija. Yo daría mi vida. Tiene chance. Ella tiene chance de salvarse. Pero ella tiene chance. Pero tú sola no vas a poder hacer esto. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Bueno, pues, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Intervenga. Dile al señor Schwartz que venga, por favor. Yo te prometo que estas imágenes no saldrán al aire hasta que después que se resuelva y se encuentre tu hija. Ella va a enfrentar cargos criminales severos, serios. No quiero. Pero no la prefieres viva. No se va a escapar de lo otro. Es imposible. Señor Schwartz, por favor. Yo creo que ella lo va a acompañar a usted. Va a brindar declaraciones que posiblemente puedan ayudar al rescate de esta chica. Sin duda. Y quién sabe si hasta desarmar a esta red de narcotraficantes que siguen envenenándonos a todos, a la sociedad, a la juventud, a los seres humanos. Te niego la demanda en contra de él porque esta situación, si él no empuja, esto nunca se descubre. Si él no hubiera hecho lo que estaba haciendo, esto nunca se descubre. Para de reclamarle de que ha sido mal padre. Al final tú le dejaste la custodia a él. Y tu hija es una adulta también. Ahora también tenemos que darle a ella la responsabilidad y la conciencia de lo mal que hizo. Ella necesita aprender. Acompaña al señor Schwartz, de nuevo a la demanda, caso cerrado. Sea cortejante con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampara. Hasta el próximo día y gracias.